Que pena me da contigo, viendo el pasar de los años Las personas prosperando y no das tu brazo a torcer Si te haces me daño, creándome nebulosas Empleas tu tiempo en cosas, que a mi nunca llegará Me pregunto por qué, vives de ese egoísmo Mantienes el pensimismo, así no puedes prosperar Verás la gente pasar, las estaciones del año Verás el mundo girando, y usted en el mismo lugar Hay maldiciones señor, que llegan al cielo Otras rebotan y no, no pueden llegar El talento se impone, y voy a cerrar mil bocas Y verán que el que puede, puede Con la bendición de mami, he tenido que luchar Caminando no hay camino, se hace camino al andar Si te amo con mi dinero, y yo me compro mi ropa Como que sea por el medio, pa' tocarte la pelota Con amor a la licita, va mejor Y yo leemoslo con mi amor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay quien nace pa' casar Y otro pa' ser casado Repítelo Hay quien nace pa' matillo Aprendanselo Hay quien nace pa' casar Y otro pa' ser casado 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 Reparado Arriba Arriba Y otro pa' ser casado Vamos pa' arriba otra vez Y otro pa' ser casado 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 Cuando me refiero a negro Me refiero a los cubanos Pero a todos los que han luchado Señores Y han tenido resultados Y otro pa' ser casado 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 Escucha mi coro ahora Esa huequito Pero con un resultado ¡Machuca! Déjalo con resultados Déjalo con resultados Mira que no sabes que está bien Bájate el lavado que es pasado Está caminando a poco a poco y llegando Déjalo con resultados Pregúntale a Daily y a Vasallo Que ve en estudio Carly Mira que he luchado en esta vida Bastante trabajo que he pasado Yo soy negro Pero con resultados Oye pero no me pare en esto caballero Pero con resultados Esto es Paneo de Perú Iván es Samurai Pero con resultados Dale la clave, ya es el canto Abrié en la rosa, mi sorte y paleo Pero con resultados Miguel de la Breu Patricia en la peruana El canto volador Pero con resultados DJ Milao Ana García Javier Que hace la música Y mira Pero con resultados Y para Mati Y Chuyeli El hijo de Teresa Y la llegada Pero con resultados Pero con resultados